Desde el Hipódromo La Rinconada y para toda la gran afición hípica que nos sigue a través de HipicosEnLínea.com en su programa favorito HipicosEnLínea.tv en una nueva emisión con nuestro buen amigo Isaías Álvarez, el avión Wilmer Orellana y este humilde servidor Eduardo Briseño, el popular guardia dispuestos a brindar ganadores en esta triple jornada en el Hipódromo La Rinconada 9 competencias el día sábado, 10 competencias el día domingo, 8 competencias el día lunes deseándole muchísimo éxito a cada uno de esos aficionados hípicos que nos siguen semana a semana a nivel nacional iniciamos nuestro micro informativo saludando, felicitando públicamente al campeón Emisabel Jaramillo por esa gran victoria en el Hipódromo de Golf Trimpar y no solo la victoria, buenas figuraciones apelando a todos sus recursos, demostrando que se trata de un excelente profesional bien sea en el Hipódromo La Rinconada, bien sea a nivel mundial felicitaciones públicamente y muchísimo éxito en esta nueva etapa para el campeón Emisabel Jaramillo y para los aficionados hípicos que nos preguntan pues sobre el destino de Jaramillo, tenemos entendido que se va a quedar probando suerte en el Hipódromo de Golf Trimpar otra de las noticias interesantes, Félix Vázquez y el aprendiz Yosender Serrano listos para reaparecer en el Hipódromo La Rinconada por cierto que la semana próxima pasada nos fuimos invictos con nuestras informaciones abiertas el gran kaiser Mr. Pistacho, una lluvia de ganadores a través del microinformativo hípicos en línea TV, en nombre de Aras Los Amanes, criando campeones a nivel nacional el hogar de Jupiter Pluvio, del prospecto El Blanco, Princes Valeria de White Queen que participan esta semana en carrera de corte selectivo que nos trae la información ganadora de nuestro buen amigo Isaías Álvarez, El Avión Gracias a Eduardo Ruiseño, el Popular Guardi también saludo para Wilmer Orellana quien les habla a este servidor, Isaías Álvarez, El Avión director del código 3321 en mensajería de texto y línea 09 deseándole mucha suerte a todas esas personas que nos siguen a través de este prestigioso micro vamos con nuestras orientaciones para el fin de semana en el Hipódromo La Rinconada, triple jornada día sábado, día domingo y día lunes en nuestro principal hipódromo el día sábado, Guardi, me voy a quedar a la altura de la tercera competencia con este templar número 2, Cacique Speed un templar que viene a la reaparecida pero lo hemos visto bastante bien en cancha con los tragos de 61, también en 62 este templar Cacique Speed a la altura de la tercera competencia con la Monte Urdaneta va a ser mi regalo para el día sábado así que en la tercera del día sábado me quedo con el templar Cacique Speed número 2, para el día domingo a la altura de la novena competencia voy a quedarme con el ejemplar Shoes Craker este ejemplar que viene a medirse en sus tres últimas competencias al ejemplar a ese avión como lo es Mister Defensa ahora en los temas como para mí este ejemplar debe tener victoria este número 2 Shoes Craker a la altura de la novena competencia del día sábado y para el día domingo disculpen, y para el día lunes me voy a quedar a la altura de la octava competencia voy a abrir allí la competencia y lo he acumulado en mi código 3321 con la yegua Blas Mambo una yegua conducida por el Cheche Melian que para mí va a obtener victoria a la altura de la octava competencia la número 9 la yegua Black Mambo eso van a ser mis tres regalos para este fin de semana del hipódromo la rinconada para el día sábado a la altura de la tercera competencia me quedo con Cacique Speed número 2 el día domingo a la altura de la novena competencia con Shoes Craker otro número 2 y el día lunes a la altura de la octava carrera con la número 9 la yegua Black Mambo eso van a ser mis tres regalos para toda esa afición que nos sigue a través de hipicosenlinea.com ahí tiene la información ganadora de nuestro buen amigo Isaías Álvarez el avión microinformativo que llega a todos ustedes cortesía del centro hipico Flamingo Plaza ubicado en Caracas detrás del CENIAC de Plaza Venezuela respaldo y garantía con Néstor Rodol 3x2 en todas las bebidas rica gastronomía pasapalos por cuenta de la casa en la subasta hípica acumulados en todas las carreras puede disparar en las nacionales puede disparar en las americanas los esperamos en el centro hipico Sport Boot Flamingo Plaza ubicado en Caracas detrás del CENIAC de Plaza Venezuela que nos trae la información ganadora de nuestro buen amigo Wilmer Orellana bueno muchas gracias Eduardo un saludo a toda esa gente que semana a semana está por ahí por Hipicos en Línea la mejor página de hipismo en Venezuela vamos con un regalo a la altura de la quinta válida una yegua que le buscan descargo la número uno la yegua Bella Dayana excelente aprendí este muchacho Milla realmente se vio muy bien con el ejemplar Bactoro la semana pasada realmente ténganlo muy en cuenta ya que el hombre conduce muy bien los ejemplares y bueno lo verán ganando muchas carreras aquí en el hipódromo que tenga mucho éxito en esa joven carrera que comienza y bueno vamos a indicarle el día domingo a la altura de la tercera válida la Copa Front State la número 5 la yegua Carita de Rosa una yegua que realmente la vemos muy bajada de agrupación fue llevada al aparato al tiro realmente creemos que ahí estará la diferencia al partir al tiro con ella creemos que sencillamente las arrollará porque la vemos muy superior sabemos que son yeguas en ascenso pero esta yegua creemos que es para jugar el dinerito la número 5 la yegua Carita de Rosa y bueno en sus combinaciones la pueden colocar como línea y bueno vamos a indicar otro conducido del día lunes otro conducido el aprendiz José Gregorio Milla el caballo que tiene más segundos que un reloj creemos que le llegó la hora el caballo Leon King el número 8 a la altura de la cuarta carrera del día lunes bueno esos son los regalos bueno recordándole que el carrera a carrera a través del código 3666 con la letra R1 R2 al código 3666 y para la suscripción personalizada con el número telefónico 0424 328 2117 bueno vamos con los regalos de nuestro compañero Eduardo Briseño nosotros nos vamos a restear el día sábado con el ejemplar sobre aviso un ejemplar que teníamos tiempo esperando su reaparecida realmente un seguimiento por cancha desde hace aproximadamente mes y medio el ejemplar tiene semanas trabajando de forma llamativa lo vimos inmenso durante la semana y consideramos que desde el mismo momento de ordenarse la salida vamos a ver este ejemplar sobre aviso corriendo en velocidad y logrando cruzar la meta en ganancia nosotros normalmente no abrimos la información en la sexta válida sin embargo hemos sobrado a este ejemplar sobre aviso que va a ganar de manera contundente en la sexta válida del día sábado el día domingo nos vamos a restear y vamos a coincidir con la información de nuestro buen amigo Wilmer Orellana en lo que será la copa Front Stay con Jorgito Urdaneta la yegua Carita de Rosas el pique del aparato del día miércoles ahora por fuera el lote que le sale al paso no es gran cosa y consideramos que ahora sin Navori Wilmer ella va a ganar muy fácilmente la copa Front Stay bajo la preparación de nuestro buen amigo Juan Carlos Ávila el día lunes nos vamos a restear con la yegua Queen Crown una yegua que en sus últimas competencias ha salido a marcar el tren de carrera realmente la han agarrado llegando el lote que le sale al paso no es gran cosa yo pienso que por el estado de la pista en la presente semana ella va a unir para ti llegada y va a defender otra de nuestras informaciones imperdibles sobre aviso el día sábado Carita de Rosas en lo que será la copa Front Stay mientras que el día lunes ligaremos en velocidad a la yegua Queen's Crown información en nombre del centro y pico el pico dorado ubicado en la avenida Santa Rosa Cumaná Estado Sucre bajo la Valde Francisco Mata el popular Pollo la bellísima Pocahontas respaldo y garantía seguridad garantizada los esperamos en el oriente del país en la avenida Santa Rosa el centro hípico el pico dorado ubicado en Cumaná entre los próximos a reaparecer el tordillo Ana Rita lo pueden observar en pantalla de verdad que le hemos hecho seguimiento a este ejemplar Ana Rita quizás no está listo para reaparecer le falta un poco sin embargo desde ya nos montamos en este ejemplar Ana Rita son el respectivo seguimiento con este ejemplar de la caballeriza de Ramón García Mosquera avión entre esos ejemplares próximos a reaparecer que ha visto por ayer más gracias guardi bueno vamos a quedarnos con el ejemplar listo a reaparecer con casco dorado un ejemplar que hemos visto muy recuperado en su trabajo de mil y sesenta y tres tiene varias semanas trabajando en la cancha de la rinconada y ese va a ser mi ejemplar que me gusta para reaparecer este ejemplar casco dorado listo a reaparecer guardi Wilmer hermano que ha visto por allí el seguimiento en cancha bueno Eduardo vamos a nombrar un ejemplar que está próximo a la avenidera Gala Hípica el ejemplar Jorge Z realmente toda la semana devorándose la cancha y trabajando muy bien su condición es extraordinaria y bueno ya lo saben que será uno de esos grandes ejemplares que la gente ligará en la avenidera Gala Hípica nosotros antes de despedirnos recordamos nuestra suscripción personalizada a través del 0424 192 3881 repito mis amigos 0424 192 3881 las cartas están echadas agradecido con nuestros valiosos patrocinantes nosotros desde el hipódromo la rinconada nos despedimos deseándoles muchísimo éxito